Señor Todopoderoso, oración para encontrarte con Dios y tener un bendecido día. Tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el seno de mi madre. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. ¡Qué maravillosas son tus obras! Tú conocías hasta el fondo de mi alma. Salmos 139, 13-14 Por favor, relájate y encomiéndale al Señor todo lo que quieres para hoy. Oh Señor, Tú has creado todas las cosas de este mundo y las has puesto en equilibrio y armonía. Cada detalle de esta existencia está llena de Tu misterio que nos toca el corazón. Según Tu modelo nos has creado y nos has dado parte de Tu soberanía. Has puesto en nuestras manos Tu mundo para que nos sirva y complementemos en Él Tu obra. Pero hemos de seguir Tus consejos para que nuestro dominio propio no se convierta en rebelión. Porque el único que lleva la corona eterna eres Tú, Señor, por derecho propio. Maravillosa es Tu generosidad, oh Dios. Tú no has temido por Tu soberanía al crear seres con poder sobre ellos mismos y al confiar Tu voluntad a su libertad. Tú has puesto en mis manos el honor de Tu voluntad. Cada palabra de Tu revelación dice que me respetas y te confías a mí. Me das dignidad y responsabilidad. Concédeme la santa virtud de aceptar la ley que Tú guardas y de poder asumir la responsabilidad que me transfieres. Para ello, mantén despierto mi corazón para que esté ante Ti en todo momento. Con todo mi corazón vengo a Ti ahora, mi Señor, para pedirte que me quites todo el mal de mí, que envíes a Tus ángeles para proteger a mis seres queridos y a mí. Te ruego que nos protejas de todo mal, para que nada ni nadie más que Tú se acerque a nosotros, que Tu luz divina nos rodee siempre y aleje cualquier oscuridad. Echa afuera todo el mal que pueda estar delante o presente en los lugares y seres que me rodean, para que podamos sentir Tu presencia omnisciente desde el cielo. Hay tentaciones y peligros. Por eso necesitamos de Tu fuerza y Tu guía para evitar caer en el pecado, mi Señor. Deseo ser hijo digno de Ti, cumplir con Tu palabra, construir Tu obra y que nuestro ejemplo sea Tu gozo. A veces me desespero porque las cosas no me salen como yo quiero. Te pido que me des sabiduría, paciencia y esperanza y que me ayudes en todo lo que realice porque sólo Tú eres quien a su tiempo hace crecer cada proyecto, obra o relación. Te agradezco, Dios, por todas las personas que dejaste que conocieran esta vida, que amo y me hacen feliz. También te agradezco por los que se fueron y que me hicieron más fuerte. Te agradezco por mi familia y su salud. Además, por toda la gente que me aprecia. Sígueme guiando, muéstrame el camino correcto y dame la luz que necesito. En este momento, Señor, pongo en Tus manos todas mis preocupaciones y todos mis problemas. En Tu sabiduría coloco mis planes y todos mis objetivos. Gracias por Tu inmenso amor por mi vida y por la de mis seres queridos. En Ti confío con mis ojos cerrados y de manera plena. Gracias por detenerte y escucharme. Ya que eres el único que sabe exactamente lo que vivo cada día, lo que me preocupa, lo que pienso, lo que deseo y lo que me falta. Gracias también por todas las veces que he sido consciente de Tu ayuda, por todas las veces que Tu presencia invisible parecía tan cercana, por todas las formas en que trabajaste detrás de escena. Desconocidas para mí momentos en que ángeles enviados por el cielo se movieron en mi favor de maneras que nunca conoceré. Gracias por ellas también, Señor. Nadie mejor que Tú sabe cuándo padezco, cuándo me encuentro feliz y también cuándo me encuentro solo. Te pido desde mi corazón que me cuides, me protejas y sobre todo que me animes para continuar adelante y acompáñame siempre. Por favor, perdona mis pecados porque te amo. Con Tu manto cubra mi familia, mi hogar, mi empleo, mis sueños, mis proyectos y a todas las personas que desean el bien para mí. Gracias, amadísimo Señor, por cada instante de mi vida, por cada uno de los sueños que me otorgas y por cada una de las bendiciones que me entregas. Mi vida es para honrarte a Ti, Señor. Dame la dicha de servirte y permíteme seguir dando testimonio de Tu bondad al mundo. Esta es mi oración de agradecimiento y aunque nace desde lo más profundo de mi corazón, las palabras no bastan para demostrarte mi amor y mi fidelidad. Gracias por las oportunidades que nos has brindado de amar, de servir, ayudar, de trabajar y prosperar en este lugar donde vivimos, a donde nos has traído no para volver atrás, sino para conquistar las bendiciones que ya tienes preparadas. En Tus manos dejo todo lo que hoy deba suceder. Te pido que mis acciones sean responsables e inteligentes en todo momento, que no dañen a nada ni nadie. Te agradezco por el regalo de poder vivir y porque Tu favor está de nuestro lado. Permíteme que con cada persona a la que hoy tenga que dirigirme solo broten de mi boca palabras de vida, de fortaleza, de unión, de solidaridad, de apoyo, de compasión y aliento. Oh, sí, magnífico Señor, palabras para bendecirlos, para que todo, absoluta y plenamente todo lo que hoy les exprese, traiga y caiga sobre mí abundancia de bendiciones, en riquezas espirituales y materiales. Una vez más te alabo y te bendigo por este nuevo día tan espléndido y majestuoso donde el encuentro contigo Señor me quita el sosiego y calma mis angustias. Oh Señor, elevo mis trabajadoras manos hacia Tu reino celestial. Oh Padre amado y servicial para expresarte a los cuatro vientos mi eterno agradecimiento por Tus favores cumplidos. Soy gracias a Ti Padre eterno y amado, libre de toda deuda, de toda dominación, de toda enfermedad, libre de todo vínculo maligno, de toda maldición, porque Tú eres el dueño de toda mi vida. hoy me vas a resucitar en prosperidad, en libertad y en amor. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un bendecido día. Recuerda de escribir tu petición debajo en los comentarios. Te ayudará a meditarlo mejor y reforzarlo aún más. y si esta oración te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártela con tus seres queridos. Puedes suscribirte al canal si deseas recibir cada día una oración poderosa. Sin más me despido que tengas un hermoso día y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. al nacer.